Estoy peleando con mi demonio, con mis ratas mando al manicomio Tengo enemigos ocultos que los tengo en monopolio Tienen una envidia enferma, parecen microbios Yo no ando con ustedes, ninguno suman dinero Estoy inteligencia, ya no es delgente Yo soy un demente inteligente y te vine a poner consciente Tengo parte del tefato dentro de la mente Que cuando yo lo empaquete se van a tirar del puente De lejos se te ve la careta De lejos se te ve la careta De lejos se te ve la careta Tú me traicionaste y yo tengo la mía puesta De lejos se te ve la careta De lejos se te ve la careta De lejos se te ve la careta Tú me traicionaste y yo tengo la mía puesta Ahora todos tienen careta como Jason Estoy en ese dinero, no jugas en la Playstation Cada vez que me tiran tienen miedo, no dan mention Me están copiando el flow, nigga, págame el porciento Quitaste esa careta que dieron, la tiene poeta Yo no corro con gente, que yo no soy atleta Le tengo un solo abuso, a todos los contrarios que tienen careta No confío ni en mis hombres, ella también la tiene poeta Ahora salgo de noche siempre como Bruce Wayne Es que no tengo amigos siempre como Lil Wayne Tengo una mente enorme con el flow de Fittisen Y tengo una tola mini del tamaño de McLean El progreso se me nota encima, aunque yo lo enconda Muchos se viran, pero se fueron rotondas Hoy yo salgo pa' la calle que me siento necio Y la chori que se cortizaba hoy yo la desprecio De lejos se te ve la careta De lejos se te ve la careta De lejos se te ve la careta Tú me traicionaste y yo tengo la mía poeta La sustancia lo más duro, seguro, pero puro 100% como es lucro, de esto estoy seguro Lo tuyo es lo mío, pero lo mío no es tuyo No perdí tiempo con Barça y el cucuyo Talito que tengo, que rápido es como cobra Lo que sepa pasar lo mandamos pa' la porra Tú eres gente por mí y por mí es que tú cobras Demasado flow, coño, paso de cotorra De lejos se te ve la careta De lejos se te ve la careta De lejos se te ve la careta Tú me traicionaste y yo tengo la mía poeta Sabía el flow, el king El negro de la sustancia Que lo que, Onassis Calhuac El tiano Balbercho, wey Raimundo Trinidad, que lo que Kevin El Faro, el menor del patio José Miguel Trinidad, José Lo Que lo que Con David no, mamagüevo, que lo que El diablo Móntate algo, negro, venidme al recuerdo de otra cosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video